Me refugio en ti, porque yo sé que te perezas, la vida eterna, la grandeza y la paz, tus palabras son tan grandes, no más. Me refugio en ti, tú das la fuerza y la tranquilidad, tú me sanaste cuando yo estaba mal, hoy sí siento que ya sí tengo paz. Me refugio en ti, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dijo el salmista Gaví, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, solo en él hay seguridad, ve a todo lo que está pasando en esta humanidad, el hombre se está volviendo loco, no encuentras qué hacer, no ha entendido que su refugio está en Cristo Jesús. Tienes que entender eso, si te sientes tan solo. Tienes que entender eso, si tú sientes un vacío en el corazón. Oh, 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 oh. Pidele a Él, a Él que te escuche, Padre, te adoramos, Dios. Pero hazlo con fe y mucho valor, Padre, te saltamos con esta hoja Porque Él puede curar tus heridas, Él quiere bendecirte Las que sean, si a Él lo buscas en verdad a Él Clama a mí, yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces El Señor te llama con un propósito especial Nunca lo que el mundo pudo dar, pero Él te lo va a dar Que es su paz, su tranquilidad, su regocijo, su verdadero amor Levantate, posicionate, toma tu lugar y vence a ese gigante Levantate, posicionate, toma tu lugar Que Dios que sabe tu parte en esta hora, el Señor te dice Levanta, aunque tu padre y tu madre te dejaren Con todos lo va a te recogerá Yo no sé quizás lo que el enemigo en este momento te está ministrando Que te quita la vida, que te suicide, que nadie te ama, que nadie quizás te ha valorado nunca El Señor te está diciendo en esta hora, yo te valoro, yo tengo propósito contigo Yo tengo planes contigo en esta hora, el Señor te dice Levántate porque quiero usarte, porque quiero bendecirte, porque quiero cambiar tu corazón Dele aplauso a Dios Si tuviera fe con un granito de mostaza Si tan solo en ti te dispusieras a creer De que hay un Dios que a diario hace maravillas Y que hoy a ti Él te ha dado ese poder Solo debes de hacer su voluntad Y de vivir una vida consagrada para Él Y entre amigos una relación real Donde no te olvides nunca de darle la gloria Solo a Él estoy seguro que los muros caerán Y también yo sé que la montaña, la mar se trasplazará Y solo creer para que veas el milagro No es un Dios de yeso, no es de palo, ni tampoco de papel Esta es la fe, esta es la fe La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Esta es la fe, esta es la fe Esta es la fe, esta es la fe Y fue para que adore a Dios, alabándose al Señor Pero qué pasa, la creación que Dios creó en el principio No está llevando los mandamientos que el Señor Dios mandó En la palabra del Señor Aleluya El Señor Dios Todopoderoso Dio mandato y estatuto a la persona Para que estén caminando en esos estatutos y en esos mandatos Aleluya Pero la persona se ha hecho la vida gorda Como dice La persona se ha hecho el sueldo Y se ha hecho el ciego Para no llevar la palabra del Señor Aleluya Por lo cual cuando la persona se decide a pecar delante de Dios Ellos mismos atran sus consecuencias La Biblia dice que la paga del pecado es muerte Más la válida del Espíritu es vida eterna Para lo que está en Cristo Jesús O sea, la persona que peca Se mata a Dios mismo No hay que matar La palabra no se puede En esta hora Pero varón, pero que estoy caminando Que estoy viviendo Yo estoy cogiendo una mujer y como otra el otro día Estoy caminando como yo quiero caminar Hago lo que se me pegue la gana Pues yo vine a decirte Que en la carne tú estás caminando Pero es un espíritu El cual se le sopló al hombre Aliento de vida Para que el hombre camine Pero yo vine a decirte Quizá tú ves la carne Que estamos caminando acá Nosotros morimos ahorita Partimos de esta tierra Y la carne se pierde Vuelve al polvo de donde salió Pero el alma que tú tienes Y la que yo tengo Irá a un hogar de reposo O irá a un hogar de tormento Gloria al Señor El hombre cuando peca Se le da una paga Y es que la paga del pecado es muerte ¿Cómo cómo le da el Señor? Para el hombre estar regenerado Para el hombre ser cambiado Tiene que venir a los pies de Cristo Tiene que aceptar a su como su único Y suficiente Salvador Hay cosas que son por consecuencia Del pecado Amor de Dios Para siempre Pero Dios es malo Que permite tantas cosas No es que Dios es malo Es que Dios dice en la Biblia Que tiene libre al verdío Así como Dios le dio libre al verdío Al hombre Y hacer lo que le dé la gana Así como Dios le dio libre al verdío Al hombre De coger el camino que quiera De que siquiera Dios lo coja O siquiera nuestro lo coja Así también Dios dejado Que el hombre Encoja sus consecuencias Pero ¿Cómo así? Dios dejado al hombre Bueno si tú estás por ahí caminando Yo te hablo que no camines Porque te estoy diciendo Que por ahí es malo Y tú quieres caminar Entonces hay caminos Que al hombre le parecen derechos Pero su fin es camino de muerte Tú quieres ir por ahí Vete Pero después no digas Que fue Dios Que tuvo la culpa No, 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 no El culpable Suerte tú O fui yo Si nos fuimos por el camino Que parece bonito Pero al final No hay salvación Aleluya Y aquí donde hemos leído Relata la historia De Nicodemo Dice la palabra Que Nicodemo Hermano Alabado sea el Señor Este joven Perdón Estaba en el camino Mendigando Gloria al Señor Bartimeo Dice la Biblia Que Bartimeo Estaba aquí Bartimeo era ciego Bartimeo día tras día Como de costumbre Se paraba en ese camino A mendigar Para que le dieran Una moneda Alabado sea el Señor Para siempre Este hombre Hermano Si llegó Bartimeo Se paraba de su casa De su cama Me parece ver Y cogía aquel lugar Día tras día Como de costumbre Me parece ver Que este era el trabajo Que Bartimeo tenía En la lucha Que dice la Biblia Que Bartimeo Se paraba en aquel lugar A pedir una limón En el camino Mendigando Me parece ver Que cogía lo que le dieran Si le daban Bombas de agua Bartimeo Este hombre Lo cogía Si le daban Cualquier cosa Este hombre Lo cogía Pero dice las palabras Que un día Vamos pasando Jesús por aquí Y Bartimeo Como que le cambió La mentalidad Amoroso Señor Me parece ver A Bartimeo Ven acá Oye me paro acá Me daban una moneda Pero al otro día Sigo igual Sigo siguiendo Amoroso Señor Me daban un vaso de agua Me daban un pedazo de fano Pero al otro día Vuelvo al mismo lugar A mendigar No era bien para siempre Llevo tantos años Mendigando Las bendiciones que me dan Este no me está aprovechando Porque yo me la como ahorita Pero al otro día Sigo ciego Mire Señor Me parece ver A Bartimeo Espérate Yo tengo que buscar La bendición mayor Estoy buscando cosas De esta tierra Pero ahora tengo que buscar La que desciende el cielo Y dice la Biblia Escuchó murmullos Que estaban pasando Por aquel lugar Y preguntó ¿Qué es lo que pasa? Le digo Mira Jesús de Nazaret Está pasando por aquí Me parece ver A Bartimeo Espérate Ya llegó el momento De esta ceguedad Jesús Y de esta vida Con misericordia de mí Pero Bartimeo Cállate Espérate Que yo quiero una bendición Bartimeo Todo el mundo Te dio limosna Deja que el maestro pase No, 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 no Yo no quiero limosna Estoy cansado de eso Ahora quiero la sanidad De mis ojos Júper y el Señor Para siempre Me vine a decirle a alguien Quizá está buscando Primeramente El reino de Dios Con el Señor Está buscando De esta tierra Perdón Y después vamos a buscar El reino de Dios La Biblia dice Busca primeramente El reino de Dios Su justicia Y las otras cosas Serán añadidas Júper Queremos bendición Pero no queremos Caminar Como se le tiene Que caminar a Dios Júper y el Señor Queremos que Dios Tenga misericordia Pero no Oramos a Dios Cuando nos levantamos Júper Queremos que Dios Superpan de cada día Pero no lo encomendamos A Dios En la mañana Gloria al Señor Partimeo dijo Yo necesito algo Que me dé una solución Ya yo estoy cansado De seguir igual Usted ve El dinero perece Como el dinero se compra Sí, claro Pero todos los que ustedes En esta fiesta Perecen Gloria a Dios Para siempre Usted tiene ahora Diez mil pesos Los bolsillos Usted sale a comprar Y si llega con algo Miren bien aventurado Porque todo está carísimo Todo se pierde En esta fiesta O vanidad es vanidad Gloria a Dios Para siempre Eso se va Por eso es que la Biblia dice El que pone el amor Al dinero Hermano Ese no camina con Dios Porque el dinero Usted ve la gente Gente que está enfermo Tiene cáncer Y que el Señor Lo sabe Gloria a Dios Para siempre Pero muchos Tienen dinero Y eso no le aprovecha Eso fue lo que dijo Esto era el padre El hombre que era rapor Y ahora el pastor De una iglesia Pero marón ¿Qué fue lo que pasó con esto? Esto le dijo Mira el hijo Mira está enfermo Esto era el padre Casi se ahogaba Cuando caminaba A la mano Se enseñó Y caía como un zapato Gloria a Dios Para siempre Pero eso él dijo Tengo dinero Tengo de todo Soy rico Pero no puedo sanar a mi hijo Cuando fue ando al médico Le dijo Yo le doy lo que usted quiera Para que me sane el muchacho Él le dijo Mire Yo no puedo hacer nada Aunque usted me dé lo que me dé Solamente un milagro Gloria a Dios Entonces lo sana Gloria a Dios Entonces él dijo Pero para qué yo tengo cuarto Gloria a Dios Yo tengo que tener el dinero Sí Pero también tengo que tener a Jesús Y le dijo A Dios Mira si tú me sale el muchacho Yo te voy a servir Al instante que dijo eso El hijo de todo el padre Comenzó a caminar bien Lo ha vuelto a sufrir De lo que sufría No, no, no Y me iba a decirte Que en esta hora Que aquí se está agarrando Pero el dinero La fe la puede en el hombre Lo que el hombre No puede hacer Lo hace Jesús de Nazaret Lo que el hombre No puede solucionar Lo soluciona Jesús de Nazaret No puede ser